Y para que usted pueda notar, vamos a ir a lo largo de estos días, durante toda esta semana teniendo una exposición de la palabra, así cronológicamente, todo lo que nuestro Señor ha ido haciendo en esa última semana, desde que Él entró a la ciudad de Jerusalén, la última semana de su vida en esta tierra, esa última semana Él la pasó en Jerusalén. Y desde que entró hasta que murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos esa última semana, Él estuvo haciendo muchas cosas en Jerusalén. Y qué bueno poder conocer todo lo que Él estuvo haciendo, porque muchas veces leemos en forma suelta y a veces predicamos en forma suelta diferentes cosas que Él hizo, pero no se dan a conocer como en el orden cronológico de lo que Él hizo en esa última semana. Por eso ponga atención y es bueno que usted vaya anotando, porque usted necesita, más aún los que son nuevos y nunca han vivido una Pascua, un Pesaj verdadero, como la palabra de Dios lo menciona, es bueno que usted ponga cuidado y atención para que conozca el fundamento bíblico. Vaya conmigo al libro de Levíticos, capítulo 23, y recuerde que todas estas noches vamos a seguir siete y media de la mañana, perdón, de la noche, y sería lindo siete y media de la mañana, ¿eh? ¿Cuántos vendrían de eso, no? ¿Qué le parece si cambiamos de la noche a la mañana? ¿Cuántos vendrían? O no trabaja o no quiere ir a trabajar y quiere venir a la reunión, ¿cómo es la cosa? Todas estas noches seguimos siete y media de la tarde, pero, pero, recuerde que el día viernes, ¿a qué hora empezamos? A las 18 horas, seis de la tarde estamos iniciando. Eso quiere decir que usted tiene que venir antes, ¿verdad? Para que a las seis podamos estar dando inicio y en esa celebración vamos a estar entregándole a cada uno, como hicimos el año pasado, la bandejita con el respectivo cordero, pan, vino, y herbas amargas, y ese postre tan rico que todos quieren repetir. Así que, eso va a ser viernes seis de la tarde, sí. ¿Cómo? No, porque los que lleguen temprano recibirán su bandeja y los que no mirarán, ¿qué va a ser? Bueno, le dije vaya conmigo a Levítico 23, y la palabra en esta noche con la que se está transmitiendo lleva por título, a ver si mi hijo me hace recordar, a ver mi hijo que está ahí hablando con su padre, si me hace recordar el título que le hemos puesto, ahí está. El Moed de Dios, tiempos proféticos. ¿Cuántos saben qué es el Moed de Dios? Porque siempre lo hablamos en griego. Siempre hablamos del Moed de Dios, pero lo mencionamos en griego. ¿Cómo se llama en griego? Un término que usted ya está familiarizado. El Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el Moed de Dios. Y como estamos viendo el Pesaj, término hebreo, de lo que comúnmente conocemos Pascua, pero en realidad el verdadero nombre es Pesaj, vamos a ver entonces a partir de hoy el Moed de Dios, tiempos proféticos. ¿Qué significa Moed? Todavía no me lo pongas. Ya vamos a ver, ese es el título con el que va a salir este estudio. Dice Levíticos 23, vamos a leer del 4 al 8, dice, Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Subraye esa expresión en sus tiempos, porque esta es la clave del Moed de Dios. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Yahweh. Siete días comeréis panes sin levaduras. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Yahweh siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Bien, como el Señor llama a sus fiestas, santa convocación. ¿Por qué? Porque el que convoca es Él. Como el que convoca es santo, entonces todo lo que tiene que ver con nuestro Padre Yahweh es santo. ¿Verdad? Y todo lo que tiene que ver con Él, tiene que ver con nosotros. Porque somos sus hijos. Entonces, de esto se trata. Que cuando el Señor hace una santa convocación, pues bien, sus hijos estamos. Porque de eso se trata. Ahora bien, ¿qué es el Moed de Dios? Hemos escrito allí una placa para que usted lo pueda ver y pueda anotar. El Moed de Dios es una fiesta, es una cita, es un tiempo señalado, es un tiempo fijado, es un ciclo, es un tiempo exacto. Eso significa el Moed de Dios. Es una cita. Ahora, ¿estamos de cita con el Señor? Sí, porque en este tiempo hemos sido convocados por Él. Quiero decirle que cuando en este tiempo se abre este paréntesis de tiempo específico, tiene que ver con Dios, no tiene que ver con un capricho de la pastora que a la pastora se le ocurra hacer reuniones todas las noches. ¿Me está entendiendo? Esto tiene que ver con el Moed de Dios. Es una cita, es un tiempo señalado. Por eso, usted como hijo de Dios tiene que entender esto y usted tiene que pedir luz y revelación del cielo. Para entender esto, que cuando Dios determina tiempos fijados, cuando Dios determina ciclos específicos para algo, es precisamente eso, un tiempo. No es todos los días, todos los meses, todas las semanas. Es un periodo determinado, señalado, fijado por nuestro Señor. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando Él convoca, bien, los que somos sensibles a su voz, estamos. ¿Por qué estamos? Porque hemos entendido, hemos entendido que son ciclos, que Dios los abre y Dios los cierra. Entonces, en ese ciclo que Él abrió y cerró, algo Él va a hacer con todos los que se den cita. Algo Él va a hacer con todos aquellos que le crean a su palabra. Algo Él va a hacer con todos aquellos que concurran a su santa convocatoria. ¿Se entiende esto? Y no es casual que precisamente en este tiempo de Pascua se haya abierto también este tiempo de invasión del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Porque aún lo que se va a hacer afuera tiene que ver con esta fiesta. ¿Qué tiene que ver? Que en esta fiesta de Pascua o de Pesaj, nosotros celebramos nuestra libertad, nuestra liberación espiritual. Libertad y liberación que los de afuera no tienen y la necesitan, como un día la necesitamos nosotros y la hemos recibido. ¿Verdad? Entonces, esta fiesta de Pascua tiene que ver con eso, que precisamente lo que se va a salir a hacer a la calle el día sábado, esa caravana de invasión del amor de Dios, tiene que ver con una cita, con un tiempo señalado por Dios para que las almas que hay afuera tengan la oportunidad que todos los que estamos acá ya la hemos tenido y la hemos aprovechado y hemos reconocido al Señor y hemos sido salvados y hemos sido libertados. Ahora, de nosotros depende seguir cuidando esa liberación y esa libertad. Que la tenemos, la tenemos, pero con un pequeño gran detalle, que ahora nos toca a cada uno cuidarla para no perderla. Ellos todavía no la tienen porque no la conocen, porque no la han recibido. Eso es lo que se va a hacer en este tiempo profético de Dios, en este moed, en esta cita que Dios ha señalado para este tiempo. Por eso usted tiene que entender, como hijo de Dios, usted tiene que entender algo y grabárselo muy bien. Y aunque usted diga, no lo entiendo, pues bien, métase en el río de Dios, aunque no entienda, porque la misma corriente del Espíritu le va a ir llevando en la dirección que Dios quiere. Aunque usted diga, no entiendo mucho de esto, pero cuando Dios abre los cielos y convoca para algo, usted diga presente. Acá estoy. Me pensaba quedar a dormir, pero no voy a dormir nada, voy a ir. Me pensaba quedar a descansar porque estoy muy cansado, pero descansaré después. Acá estoy. Porque estas cosas especiales de Dios le van a carriar un tremendo peso de gloria y de bendición. Porque para el que le crea, dele fuerte ese aplauso al Señor. Porque para el que lo crea, lo recibe. Porque Dios no es deudor de los hombres. Dios no es deudor de nadie. Para el que lo crea, lo recibe. Entonces, esto es un moed de Dios, que es un moed, es una cita con él, con nuestro amado por excelencia. Es un tiempo señalado, un tiempo fijado, es un ciclo, un tiempo exacto. Ahora, esto me gusta y yo me lo tengo así bien subrayado. Dios nos está diciendo que Él está ordenando los tiempos para hacer ciclos de redención. Eventos de redención. ¿Qué es la redención? La redención es la salvación. Cuando Dios abre ciclos es porque Dios quiere hacer eventos de redención. Lo que nosotros vamos a hacer en la calle con invasión del amor de Dios tiene que ver con eventos de redención. Que en este tiempo se utilizará esa estrategia. Pero después el Señor abrirá quizás más adelante, en unos meses, otro ciclo más donde se usará otra técnica, otra estrategia. Pero todo tiene que ver con una sola cosa. Y anóteselo y grábeselo muy bien. Todo tiene que ver con eventos de redención, actos de redención. ¿Qué se usa en cada acto? Se usan elementos a modo simbólico para declarar un acto profético. Entonces, cuando se usan elementos como estacas con textos bíblicos para ser clavados en lugares estratégicos es porque esa palabra de Dios que está estacada en ese lugar ha sido estacada con un decreto al que Dios en su tiempo justo y perfecto le va a dar un cumplimiento. Entonces, cuando se hacen actos de redención tiene que ver con actos proféticos donde se usan elementos naturales para declarar en lo espiritual y en lo sobrenatural de Dios lo que ha de acontecer usando elementos naturales. Por eso, cuando Dios convoca, usted tiene que saber que todo tiene que ver, lo hacemos en lo natural, pero Dios interviene en lo sobrenatural y Él hace lo que está por encima nuestro. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso cuando los cielos se abren para un Moed, usted tiene que decir, papá, ya estoy listo hace tres horas esperando esa corriente de tu Moed. Así es como un verdadero hijo de Dios tiene que vivir, no decir, no, hoy no voy porque hoy es Marte, como nunca voy los martes. Pero los que no están hoy se están perdiendo esta instrucción. ¿Me está entendiendo? Y el Moed de Dios es para todo hijo de Dios que se mete en el río de Dios. Que no es solo para Pascua, es para todas las fiestas que Dios tiene preparada a lo largo de este año. No importa el cansancio, no importa el trabajo, cuando verdaderamente hay hambre y sed de Dios, ese hijo está. Y le dice, papá, aquí estoy en tu Moed. Porque quiero ver lo que harás conmigo, porque quiero ver lo que tienes preparado para mi vida. Porque déjeme decirle algo, si bien esto es para todo el pueblo, todos los hijos y cada familia, usted tiene que saber algo. Cada uno arrebata su bendición. Yo no la puedo arrebatar por mi esposo ni por mis hijos, yo la arrebato por mí. Mi esposo la arrebatará por él, mis hijos por ellos, usted por usted y sus hijos por ellos. Pero esto es así. Usted quiere la bendición del Padre, pues usted la tiene que arrebatar. Porque esto es así. Esto es así. La bendición, si bien Dios la quiere derramar familiarmente, pero aquel que la arrebata, la posee. Esto es así. Y dice Gálatas 4, del 4 al 7. Fíjese cómo todo está marcado por el tiempo así perfecto de Dios. Que cuando vamos a Gálatas 4, del 4 al 7, esa palabra también nos muestra que Yeshua vino a la tierra en el tiempo fijado y ordenado por Dios. Si bien nuestro Señor vivió desde el comienzo de la creación, porque la palabra de Dios nos deja ver que cuando el Padre hablaba acerca de la creación, hablaba en tiempo plural, quiere decir que hablaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estaban los tres, pero hubo un tiempo fijado donde Yeshua tuvo que venir a manifestarse. Entonces, ¿en qué tiempo lo hizo? Fíjese lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es el cumplimiento del tiempo? Cuando la palabra se habló, cuando el Padre la soltó y cuando esa palabra forma el cumplimiento de lo hablado. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Cuántos dejaron de ser esclavos? ¿Seguro? ¿De nada es esclavo? ¿Vio? ¿De nada es esclavo? ¿Cuántos ya no son esclavos? ¿Eh? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora pregunto, si ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres herederos de Dios por medio de Cristo, ¿por qué al día de hoy se sigue escuchando tanto no puedo en la boca de los cristianos? ¿Por qué no puedo cumplir? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo dar? ¿Por qué no puedo servir? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué se escucha en la boca de muchos cristianos en este tiempo? Entonces, cada vez que Dios reciba de su parte un no puedo, eso significa que hay una situación que a usted lo tiene esclavizado. Porque acá la palabra es clara, ya no eres esclavo, sino hijo. Y el hijo no puede ser esclavo, porque la condición cambió. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que le siguen diciendo al Padre, no puedo? ¿Me está entendiendo? Entonces, si no puedo, hay algo que me lo impide. Quiere decir que eso que me impide y me obliga a decir, no puedo ir, no puedo servir, no puedo cumplir, quiere decir que es más fuerte que Dios, que me ha convertido en su hijo y heredero por medio de Cristo. Dios no debiera recibir un no puedo de nuestra parte. Dios no tiene derecho a recibir un no de nuestra parte. ¿Y por qué lo recibe? Medite. Entonces, usted tiene que chequear, en verdad, hasta dónde esta palabra se cumple o no. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero. Si eres heredero de la promesa, si eres heredero de las riquezas de Dios, ¿cómo puede ser que haya cosas que te limitan a obedecer a Dios? Entonces, eso que te limita, eso que te impide, es lo que todavía te tiene esclavizado y no puedes disfrutar plenamente de la condición de hijo y de la herencia de hijo. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la palabra, hay un tiempo moed para todas las cosas. En el tiempo moed, usted tiene que lograr lo que todavía no ha logrado hasta el día de hoy. Y no porque Dios no lo quiera, sino quizás porque usted no se animó a soltar ese lazo que lo tiene esclavizado. ¿Depende de usted? No depende de Dios. Ahora bien, también hay un tiempo establecido, dice la palabra, vaya conmigo a Hechos 17, capítulo 30 y 31. Hay un tiempo establecido para un futuro cuando el Señor ha de juzgar al mundo entero. Pero, fíjese lo que dice Hechos 17, capítulo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuche, pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué manda? ¿Qué pide? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Dónde? En todo lugar. Por eso es que en todo lugar, Dios mueve hombres y mujeres abriendo tiempo moed para que esto suceda. Dios manda, en estos tiempos, que todos los hombres, en todo lugar, se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, ¿quién lo conoce? Él. Ese día ya está establecido. Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces, hay un día. Hay un día establecido por Dios. Y esto realmente es maravilloso. Mire, volvemos al 30. Si me ponen el 30, allí en pantalla. Pero Dios, habiendo pasado por alto. ¿Cómo es que Dios pasa por alto? ¿Cómo es que Dios pasa por alto? ¿Usted tiene idea cómo Dios pasa por alto algo? ¿Cómo es que Dios pasa por alto algo cuando perdona con misericordia? Ahora, ¿sabe qué significa? Usted tiene que saber que los nombres de cada celebración, de cada fiesta, no son nombres sorteados al tateti, no son nombres puestos al azar, son nombres de fiestas del Padre que el mismo Padre Yahweh se los ha colocado. Porque el nombre de cada celebración que hacemos a lo largo de todos los años y a lo largo de todo el año hasta que se acaben las siete fiestas instituidas por el Padre. Entonces, esta fiesta de Pesach, precisamente, Pesach quiere decir pasar por alto, pasar por encima y mostrar misericordia. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Dios en esta fiesta pasa por alto, ¿qué está pasando por alto? ¿Qué está pasando por alto? Está pasando por alto todos los pecados que se han hecho en ignorancia cuando no se lo conocía el Señor. Entonces, como el Señor tiene un tiempo establecido para que cada persona llegue a Él, entonces, cuando esa persona llegó al Señor, Dios pasa por alto todos esos pecados, los borra, los perdona, y de aquí en adelante comienza una nueva vida para ese hombre, para esa mujer. Por eso dice la palabra que esta fiesta comienza con el nuevo año. Y a veces cuando yo hablo de esto por ahí, ¿cómo que estamos en el año nuevo? Claro. El Señor dijo que con esta fiesta comienza el primer mes del año. Nosotros celebramos el año nuevo, el primero de enero, porque, bueno, ya se lo expliqué muchísimas veces. Vivimos bajo un calendario gregoriano en el cual el mundo funciona así. Pero el calendario de Dios no tiene nada que ver con el calendario gregoriano. Entonces, el Señor dijo, esta fiesta será principio de meses. El primer mes celebraréis esta fiesta, dijo, cuando salgan de la esclavitud será principio de meses, principio de año. Entonces, podríamos decir, espiritualmente hablando, estamos celebrando nuevo año. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde el Señor pasó por alto el pecado y de acá en adelante comienza una nueva vida en el Señor. Por eso es que esta fiesta tiene mucho que ver con dejar la esclavitud. Por eso esta fiesta tiene mucho que ver con largar todo lo inmundo. Por eso esta fiesta tiene mucho que ver con la purificación y la limpieza. Porque todo se hace nuevo con esta celebración. Con esta celebración el pueblo debía dejar atrás la mente de esclavo. Pero ¿sabe dónde estuvo el problema? Que la gente salió en libertad, pero la mente de esclavo la llevaron puesta. No dejaron la mente de esclavo en Egipto. El Señor los había hecho libre y no pudieron gozar la liberación, la libertad, después de 430 años de esclavos, porque ellos salieron con la mente de esclavos. Y cuando se dieron cuenta en medio del desierto que no tenían papas, ni ajos, ni pepinos, ni cebollas para comer, dijeron, dice la Biblia, en su corazón se volvieron atrás. Y dijeron, uy, cómo extrañamos las papas, los pepinos, los ajos, la cebolla. Pero caramba, estuvieron 430 años esclavos, los tenían a latigazos, como era la vida de un esclavo, y ellos extrañando la papa, los ajos, la cebolla y los pepinos. ¿Se da cuenta? No dejaron la mentalidad de esclavo. Entonces, ¿dónde está la atadura que tiene el hombre, que tiene la mujer? En su mente. ¿Dónde está la esclavitud? En su mente. Por eso no puede gozar ni disfrutar de la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Por eso no puede disfrutar. Hay personas que no disfrutan las bendiciones de Dios porque en su mente siguen atados y esclavizados, considerando que no lo merece, considerando que no son dignos, considerando que no tienen derecho a disfrutar, considerando que no tienen derecho a tener un buen porvenir, no pueden tener dinero, no pueden tener riqueza, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Y qué te importa qué va a decir la gente? Si el Señor te da, ¿qué te importa que diga la gente? Entonces, la gente no disfruta porque sigue con la mentalidad de esclavo. Entonces, dice, Dios pasó ya por alto los tiempos de esta ignorancia. Cuando una persona sigue esclava en su mente, no ha sido libre de la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Toda la gente esclava sigue siendo gente ignorante porque no se le ha revelado la palabra de Dios, lo que Dios quiere con ellos. Entonces, en su mente siguen siendo esclavos por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en este tiempo? Y cada vez que se abre el tiempo, Moed, este tiempo, esta cita con Dios. Dios sigue dando oportunidades para que el hombre y la mujer se libere. Dios sigue dando oportunidades para que el hombre y la mujer deje de ser esclavo. Dios sigue dando oportunidad para que el hombre y la mujer salga de la ignorancia espiritual en la que vive. Porque esa ignorancia no le deja disfrutar de lo que Dios quiere que disfrute. Cuando la palabra dice, todas las cosas nos han sido dadas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Dios, claro, hay un orden. A Dios lo que es de Dios. Al César lo que es del César. Y disfrute todo lo que quiera con lo que le resta. ¿Me entendió? Porque tampoco puede disfrutar con lo que le pertenece a César. Porque eso es una deuda que usted tiene por un beneficio que recibe de César. César es el gobierno. César es lo que recibimos la luz. ¿Por qué tenemos luz? ¿Por qué disfrutamos la luz? ¿Y por qué la pagamos? ¿Verdad? Si no la pagáramos, no estaríamos disfrutando de esta hermosa iluminación. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a disfrutar con la plata de la luz? ¿Se da cuenta? Entonces, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es de César. Y entonces disfrute la bendición del Señor. Pero hay un orden establecido, ¿verdad? Y en todo eso tiene que ver los tiempos de esta ignorancia. Cuando usted aprovecha el tiempo de Dios, y en esos tiempos de Dios, va dejando atrás la ignorancia en todos los órdenes de la vida, más prontamente viene el tiempo de bendición y de refrigerio a su vida. Porque empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora. ¿Por qué ahora? Porque el tiempo del hombre, el tiempo suyo y mío, es ahora, no es mañana. Entonces, cuando Dios abre tiempos específicos, tiempos moed, tiempos donde Dios se está llamando a un encuentro con Él, es porque Dios quiere hacer algo con la vida de esa gente. Y está mandando, no está diciendo si querés o no querés. Bueno, si querés vas a ser salvo, y si no querés te vas a ir al infierno. Pero está bien, no le vamos a decir así. Eso lo va a conocer cuando ya esté en el Señor. Pero esa es la verdad. Por eso dice, manda a todos los hombres en todo lugar. Ajá. ¿Y cómo lo va a hacer en todo lugar si nosotros no estamos en todo lugar? Porque hay uno solo que es omnipresente y es Él. Él sí está en todo lugar. Nadie más. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Porque en todo lugar, Dios abre este tiempo. Y así como nosotros estamos convocados por Él en esta santa convocatoria, hay gente en diferentes lugares del mundo convocados por Él en una santa convocatoria como esta, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, nosotros seremos mandados a gente de este lugar. Otros serán mandados a gente de otro lugar. Y así es como Dios va llegando a todos los hombres en todo lugar. Y el mensaje es uno solo. Y el mismo. Que se arrepientan. No hay muchos mensajes. Hay uno solo. Arrepentimiento de pecado. Te arrepientes, serás salvo. No te arrepientes, tienes que conocer cuál va a ser la consecuencia. Pero el mensaje es uno solo. Por eso esta fiesta tiene que ver con eso. Pasar por alto. Subraye, pasar por alto ahí en su Biblia, ahí en esa cita. Porque eso significa Pesaj. Pascua no son huevitos de chocolate ni conejitos de chocolate. Ante, eso usted ya sabe que es comercio. Y lamento para los que se les arruina el negocio. Pero dice, conocer es la verdad y la verdad te hará libre. Aunque decir la verdad implique pérdida en usted. Yo le decía a una hermana vez pasada, yo desde que enseñé esta verdad, ante un montón de hermanas me traían huevito y grande así. Me llenaban de huevito de chocolate. Después que enseñé la verdad, no recibí más huevito de chocolate. Así que vio sufrir las consecuencias. Pero la verdad te hace libre. Así que las personas que me traían huevitos de chocolate antes, en muchas Pascuas atrás, dijeron, no, que le vamos a llevar huevito y chocolate. La pastora nos va a sacar volando. Entonces, usted va a tener que enseñar la verdad de Dios, aunque eso implique pérdida en usted. Porque dice, conocer es la verdad y la verdad te hará libre. Claro, gloria a Dios por esa pérdida, porque si no, imagínese cómo estaría con tantos huevitos de chocolate si me tengo que comer todo, ¿verdad? Bendita pérdida. Me ayudó a mantenerme saludable, exactamente. Pero está entendiendo. Y pasa esto, que cuando una verdad llega, esto le pasó a Jesús, ya lo vamos a ver a continuación. Cuando una verdad llega a nuestras vidas y esa verdad tiene que generar algún tipo de pérdida, ahí es donde se levanta la oposición. Ahí es donde se levanta la acechanza contra la verdad misma. Eso le pasó a Jesús. Cuando Jesús entró, esa última semana, a Jerusalén, y qué terrible debe haber sido para él que un día, el primer día de la semana, de esa última semana, antes de comenzar la última, toda la gente lo estaba allí coreando, aplaudiendo, lo estaba victoriando, le estaba dando un recibimiento como nunca se lo dieron. Por eso hay una alabanza que dice, mantos y palmas tendían, hicieron una alfombra de mantos y de palmas para que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén. Y cualquier persona con un recibimiento así estaría más que feliz, estaría más que contento, más que agradecido, porque la gente lo recibía con aplausos, lo coreaba. Y sin embargo, dice la palabra que cuando Jesús entró, lloró. Ahora, ¿a quién se le ocurre llorar en un recibimiento tan alegre? Y dice que lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte así como la gallina junta debajo de sus alas a sus polluelos y no quisiste? Él no estaba viendo ese recibimiento, él estaba viendo lo que una semana después pasaría con él. La misma gente que lo recibió es la misma gente que después dijo, crucifícale. A los gritos le pedían a Poncio Pilato que fuera crucificado. Entonces, Jesús dice la palabra, nunca se dejó llevar por los hombres porque él conocía lo que había en el corazón de cada hombre. Ese es el equilibrio que nosotros, usted, yo y todos nosotros como hijos de Dios debemos aprender a tener. ¿Sabe por qué hay muchos que caen? ¿Saben por qué hay muchos que desertan? ¿Sabe por qué hay muchos cristianos en cuántas partes que aflojan, que se desaniman, que quedan desalentados y dejan de servir al Señor? Porque cuando recibieron una traición de quien no se la esperaban, ahí se les vino el mundo abajo. Porque pusieron toda su confianza en los hombres y nunca en Dios. Entonces, como el hombre, la mujer le falló, creen que ya se les vino el mundo encima. Por eso Jesús nunca se dejó llevar por los hombres. Porque dice la Biblia que él conocía lo que había en el corazón de los hombres. Él sabía muy bien que toda esa gente que le ponía palmas y mantos para que entrara y los recibía como un rey, él sabía muy bien que esa misma gente en unos días se daba vuelta y lo clavaban en una cruz. ¿Me está entendiendo? Entonces, el ejemplo del Señor nos enseña que así como hicieron con él, de engañarlo, traicionarlo, también le va a pasar a sus seguidores. ¿Y eso es motivo para dejarlo al Señor? Claro que no. Claro que no. Si ningún hombre murió por usted ni por mí. Ninguna mujer murió por usted ni por mí. Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? De lo que fulano o mengana haga o diga, si a Jesús se lo hicieron peor. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios pasa, cada vez que llega esta celebración, se abre un nuevo ciclo moed y Dios vuelve a pasar por alto los pecados de la ignorancia. Ya no los nuestros, porque ya no son pecados de ignorancia. Hoy tenemos la luz del Señor, hoy sabemos bien lo que es bueno y lo que es malo. Está hablando de los hombres de afuera que no tienen la luz del Señor. Y que manda que en todo tiempo se arrepienta. Ahora, después que Jesús entró y que no se le subió el corazón, vio en medio de todos los aplausos y todo lo que la gente decía de él. Cuando él entró, hizo dos cosas, dos cosas. Apenas entró a la ciudad de Jerusalén. Una, maldijo la higuera que quedó estéril. Y segundo, purificó el templo. Fíjese esto. Lo primero que hizo cuando iba de camino al templo, pasa con sus discípulos y ve un hermoso follaje en esa higuera lleno de hojas. Y Jesús tuvo hambre, como cualquiera de nosotros. Y cuando se acerca a la higuera para comer, no encontró ningún fruto. Ningún fruto. Así que la maldijo y le dijo, nadie más coma fruto de ti. ¿Por qué la maldijo? ¿De puro malo? No. ¿Por qué se la maldijo? ¿Porque estaba enojado? No. Por una sola causa. Porque la higuera tiene la particularidad de que el fruto nace primero, antes que la hoja. Entonces, para cuando la higuera se llenó de hojas, quiere decir que el fruto ya debió estar ahí hace rato. Esa higuera debió estar llena de fruto, porque en la higuera el fruto nace primero y la hoja nace después. Entonces, Jesús tuvo hambre. Vio lleno de, claro, él no sabía, claro que lo sabía. Pero le tenía que dar una lección a los discípulos que iban acompañándolo. Le tenía que dar una lección a los discípulos y decirle, ¿ven esa higuera? Cuando pasaron al otro día, Pedro se sorprendió, le dijo, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Claro, Pedro pensó que era broma, pensó que la iba a ver rabiante y no. Y Jesús le dijo, pero, ¿y Pedro, acaso no la maldije para que se seque justamente? O sea, que Pedro se sorprendió. Pregunto, ¿cuántos han pasado por esa higuera? ¿No habrá pasado antes el Señor en algún momento, cuando era niño? ¿Y cuando con sus padres subía a Jerusalén para celebrar la Pascua cuando era niño? ¿Cuántas veces Jesús habrá visto esa higuera? ¿Y por qué no la maldijo antes y la maldijo en ese momento? Porque todo tiene su tiempo. Escuche, esa higuera tuvo tiempo de dar fruto con todos los nutrientes de la tierra y no los dio. Eso significa que los apóstoles, los discípulos, mejor dicho, tenían que aprender la lección. Todo tiene un tiempo. Tu vida tiene un tiempo para aprender, para crecer, para madurar y para empezar a dar fruto. No das fruto, mijito, afuera. Porque se entiende que la gente tiene que comer del fruto. La gente tiene que comer del fruto que haya en tu vida. Si no, ¿para qué estamos sirviéndole al Señor si no vamos a dar de comer del fruto de nuestras vidas a los necesitados? Entonces, ¿para qué el Señor constituyó ministerios, dones y talentos si no para que justamente la iglesia sea edificada? Yo recibo lo que el otro tiene y el otro recibe lo que yo tengo de parte de Dios. Y así dijo el Señor que la iglesia se edifica. Entonces, ¿qué hace una persona inutilizando el lugar y todo lo que Dios le provee si no va a dar fruto? Si nadie puede comer de esa vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, los discípulos tenían que aprender esa lección. Que tu vida tiene un tiempo en Dios. No das fruto afuera. Y note esto. La higuera se secó desde la raíz, desde lo que no se ve, desde la raíz hasta la punta de las ramas y de las hojas. Eso significa que todo comienza por dentro. Para cuando la vida de alguien se ve seca por fuera, es porque por dentro ya está seca, podrida hace rato. ¿Se da cuenta por qué no podemos descuidar lo que tenemos de Dios? ¿Se da cuenta por qué no podemos descuidar el don, la habilidad, el talento de Dios? ¿Se da cuenta por qué tenemos que cuidar los frutos que tenemos para Dios? Primero, porque si no los tenemos, nadie puede comer. Y si nadie puede comer frutos de nuestras vidas, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué nos llamamos hijos de Dios si no vamos a tener frutos? Que otros se puedan servir. Si mi vida no es bendición para otro, entonces, ¿qué hago? Si usted no es bendición para otro, entonces, dígame, ¿qué está haciendo? ¿Calentando banco? ¿Cuánto tiempo más? Y el Señor sigue abriendo tiempos, Moed, y el Señor sigue abriendo tiempos específicos, citas, donde quiere tener encuentros con tu vida, para traer el cambio, para traer la renovación, para traer la transformación. No, pero no tengo tiempo. Entonces, eres esclavo, no eres hijo. Un hijo que no tiene tiempo para su padre, no es hijo, es esclavo de la circunstancia. Si usted es hijo de Dios y no está cuando Dios convoca, entonces, chequee. ¿Qué está pasando con usted que se dice hijo? Ya sé lo que me va a decir, pastora, pero yo estoy acá. Dígale eso a los que no están, yo estoy acá. Qué bueno. Pero la palabra de Dios dice que al justo, repréndelo para que sea más justo todavía. Así que, recíbalo. Porque esto es así. Esto es así. La exhortación, ¿quién la recibe siempre? Lo que estamos. No lo que no están. Pero siempre vio, cruza ese pensamiento. Uy, pero yo estoy, siempre la ligo yo. Claro, porque estamos. Y la palabra dice que justamente para que el justo se mantenga justo y no se salga del camino, hay que exhortarlo. Para que siga siendo justo. Así que es bíblico y siéntase contento y feliz que usted está. Ahí tiene escrito, ¿qué lección nos deja la higuera? La lección que nos deja la higuera, marchita, escuche. Es el tremendo poder de la oración con fe y convicción de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Esa es la lección que nos deja la higuera, marchita, y nadie más pudo comer de esa higuera. No es que después reverdeció, el Señor dijo, nunca más nadie coma de ti. Quiere decir que esa higuera quedó seca de por vida. Ahora, no tiene por qué suceder eso con nosotros, ¿verdad? Por eso el Señor abre estos tiempos de cita específica con Dios. Para que justamente entendamos que un año más el Señor vuelve a abrir este ciclo y darnos la oportunidad de reconocer lo que hay que cambiar, lo que hay que renunciar, de reconocer lo que hay que hacer a un lado y dar frutos. ¿Qué lección nos deja? El tremendo poder de la oración con fe. Porque cuando los discípulos se sorprendieron, Jesús sabe que le dijo, tened fe. Eso fue todo lo que le dijo, tened fe. ¿Tened fe en qué? En que precisamente la convicción de la palabra que haya en tu vida, conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, eso será lo que va a suceder. Tened fe, le dijo el Señor. Y después, siguió camino al templo y llegó allí. Que esto ya en otra ocasión supe enseñar acerca de esto. ¿Por qué Jesús echó a todos del templo? ¿Sabe por qué? Y acá viene lo que le dije, Jesús lo tuvo que vivir. Cuando Jesús echó a los cambistas, a los vendedores de paloma, a los que cambiaban moneda, cambiaban dinero, a los que vendían corderos, a los que vendían panes. Porque días después venía la fiesta de la Pascua. Y estaba bien que se tenía que comprar el cordero, las hierbas, pero el problema dónde estaba, que la gente lo vendía dentro del templo y el templo dejó de cumplir la función de salvar, sanar y libertar personas. Entonces, cuando Jesús empezó a darle con un látigo a todos y a echar afuera a todos, dice la palabra que inmediatamente empezaron a venir al templo cojo, lisiado, paralítico. Quiere decir que el templo volvió a funcionar para lo que tenía que funcionar. Pero hubo gente que se le levantó en contra a Jesús. ¿Y quiénes pueden haber sido? Los religiosos que recibían ganancias fraudulentas de todo lo que ahí se vendía. Más le digo. Cuando la gente tenía que pasar de que venía del Monte de los Olivos y cruzar a la ciudad enfrente, la gente acortaba camino, cruzando por el medio del templo para cortar camino, quiere decir que la gente lo tomó al templo como un atajo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Que cuando algo Dios determinó, consagró y bendijo para que cumpla una función, si esa función no se está cumpliendo y el hombre la tergiversa para lucrar deshonradamente con algo que le pertenece a Dios, la actitud del Señor sigue siendo la misma. La de seguir dando latigazos. Claro, nada más que ahora no está el Señor en persona, con un látigo. Pero se van a ver las consecuencias en aquellos que déjan lo de Dios por lo personal. Déjan lo de Dios por un interés, un bien que solamente le interesa a su persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, la gente se levantó contra Jesús. No la gente en sí, sino las autoridades religiosas, los saduceos, los fariseos y los religiosos. Claro, porque se les vino el negocio abajo. Entonces, cuando Jesús hace esta limpieza, después pasa algo. Que cuando el hombre no entiende el mensaje de lo espiritual, entonces la gente se levantó contra esa verdad de lo que Jesús hizo y decía. Y le hicieron una pregunta. Y le dijeron a Jesús, dinos. Dos preguntas le hicieron. Creo que me falta la otra lámina, no la pusieron, la de... ¿Cómo es? A ver, chiquito, míreme que me está mirando por debajo del vidrio. Esa, la purificación del templo. Muy bien. Porque ya que las tenemos, vamos a usarlas. La purificación del templo. Ahí aparecieron los religiosos. Ve, por allí se ve la imagen de Jesús tirando las mesas. Ahí se ven los religiosos que andan revoloteando también. Y fíjese esto. Vinieron a atacarlo al Señor y le hicieron dos preguntas. Le dijeron primero, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y segundo, le dijeron, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y segundo, ¿quién te dio la autoridad? Son dos preguntas que el enemigo también sabe, cada cristiano, si la autoridad que está haciendo es la correcta y delegada de quién ha sido la autoridad. Por eso usted tiene que saber que cuando alguien hace algo sin haber recibido autoridad, sin haber sido autorizado, el enemigo también lo sabe. ¿Me está entendiendo? Por eso un cristiano no debe hacer nada sin autorización, porque cuando un cristiano se mueve sin autorización, se mueve en desobediencia. Y como el enemigo sabe quién se mueve en desobediencia, el enemigo tiene derecho a reventarlo. Claro, ¿a quién le gusta que el enemigo lo reviente? A nadie, ¿verdad? Entonces, para que eso no pase, no hay que moverse sin autorización. Porque cuando usted se mueve con autorización, entonces usted está bajo cobertura, hay alguien que lo está cubriendo para hacer lo que está haciendo. Si usted se manda solo, así le va a ir. ¿Se entiende esto? Entonces, los religiosos y los fariseos le preguntaron esas dos cosas, Jesús. Le dijo, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Y segunda pregunta, ¿quién te dio esa autoridad? Claro, el enemigo también conoce de autoridad. Porque el enemigo también tiene ejércitos que se mueven en autoridad. Por eso la palabra dice, en el libro de Efesios capítulos 6, si no me equivoco, donde habla de la armadura, pero también habla, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona que vemos, sino contra lo que hay dentro de la persona, principados, potestades, huestes de maldad. Entonces, el enemigo también tiene autoridades según la posición. Y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad hace esto? Y como el Señor conocía el corazón de ellos, fíjese. Entonces, el Señor contesta con otra pregunta. Y les dice, yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y cuando ustedes me respondan a mí, yo les voy a responder con qué autoridad hago lo que hago. Y les dijo, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Y ahí los mató. El Señor le dijo, contesten. El bautismo de Juan, el bautismo con el que bautizaba Juan el Bautista. Dijo, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces, ellos se pusieron a pensar entre ellos y a hablar y a debatir. Y dijeron, sabemos, pero no le vamos a contestar porque si le contestamos le tenemos que dar la razón. Entonces, dijeron, no sabemos. Y mentirosos, sí sabían, sabía que era de Dios, pero no le querían dar la razón a Jesús. Y le dijo, no sabemos. Entonces, Jesús les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Y ahí los dejó regalados. Y dice la palabra que saduceos, religiosos y fariseos, mientras él venía al templo a enseñar, después que fue limpio y purificado, esa gente religiosa seguía viniendo para ver si Jesús decía una palabra en la que lo podían enganchar para tenderle una trampa. Está entendiendo que no toda la gente que viene al templo viene por Dios. Cuando Jesús predicaba en el templo, no toda la gente iba por necesidad. Si bien oramos, clamamos y creemos que Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer con las almas, los que deban ser salvos serán salvos, los que deban permanecer permanecerán, pero una cosa verdadera no podemos negar, que no todos los que vienen al templo, a la casa del Señor, es porque realmente tienen hambre y sed de Dios. Hay gente que viene para contender, hay gente que viene para ver qué puede falsear, hay gente que viene para ver en qué puede trampear, en qué puede engañar, en qué puede perturbar, en qué puede confundir. No todo el que viene a la casa del Señor viene ni por amor a Dios, ni por necesidad de Dios. Que eso le quede claro. Entonces, como llega el momento donde eso tiene que salir a luz, entonces cuando sale a luz, no se tiene que sorprender, decir, che, no me hubiese imaginado de la pepa. No voy a decir más porota, ¿eh? Nadie me mandó a cambiar la pepa, ¿eh? Tengo que seguir con la pepa. Entonces, alguien puede decir, che, no me hubiese imaginado que la pepa hiciera eso. Bueno, es que a Jesús le pasó. No todos fueron por él. Pero esto quiero que vean. Cuando Jesús limpió, cuando Jesús azotó, cuando Jesús corrió, cuando Jesús echó a todos, el templo volvió a ser lo que debía ser. Al otro día, Jesús estaba en el templo predicando y enseñando. Esa es la función, una de las tantas funciones para lo que el templo debe ser usado, para enseñar y predicar la palabra. No es solamente venir a danzar, a pegar grito de júbilo, grito de guerra. Está todo bárbaro. Pero nada de eso sirve si no tiene el fundamento y la base del principio de la palabra establecido por la predicación y la enseñanza. ¿Me está entendiendo? Así es que cuando hubo pasado esto, esto quiero que sepa y si por ahí lo puede anotar, anótelo. Así como estos religiosos, porque a veces los que más se levantan en contra son los religiosos, no son los inconversos, no son los que tienen escaso conocimiento de Dios, son los religiosos. Entonces, así como estos religiosos trataron de detener con injusticia la verdad en el tiempo de Jesús, usted tiene que saber que en estos tiempos también los religiosos van a tratar de detener la verdad. ¿De qué manera? Mintiendo, injuriando, chismeando, sembrando dudas, sembrando confusión, cambiando la verdad por mentira, porque es el mismo espíritu del diablo que se sigue moviendo de aquel entonces, también se mueve en este tiempo. Por eso es que Jesús se ocupó de sembrar la palabra mientras estuvo esa semana ahí, no dejó de hacer lo que debía hacer, enseñar a todos los que querían oírle. Por eso dice la Escritura, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque siempre habrá uno que te va a querer oír la verdad. Siempre habrá alguien verdaderamente hambriento y sediento del Señor. Habrá quizás otro que querrá trampear, pero por este que tiene hambre y sed de Dios, hay que hacer lo que el Señor hizo, porque Él por uno lo hizo, cuanto más nosotros. Y termino con esto. No solamente en esa semana enseñó acerca de esto, anoté por allí Primera de Pedro 2.15, a ver si me lo ponen ahí porque no lo... ¿Quedó alguna placa más, Josi? A ver, ¿cuál? Ah, eso que me olvidé de decir. A ver, antes de terminar, cuando hablamos de la autoridad de Jesús, a ver si me la ponen, que ahí está, ahí está. La autoridad. Fíjese, cuando hablamos de autoridad, hablando de la autoridad de Dios, ¿qué significa? Si le queremos dar una definición. Autoridad es poder legítimo, pleno para actuar y real. Este es el poder de Dios. Este es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Entienda. Es poder legítimo. El único que tiene legalidad es el Señor. Cuando Satanás le da poder a sus servidores, ese poder no es legítimo. El único capaz de impartir poder legítimo es Dios. Por eso todo lo que tiene que ver con legitimidad y legalidad tiene que ver con Dios. Por eso todo lo ilegítimo, lo ilegal, tiene que ver con Satanás. O sea, que cuando usted quiere hacer algo bajo cuerda y usted sabe que está mal, usted está haciendo algo ilegal. Entonces, Dios no tiene parte en eso. Sí, el diablo. Entonces, ¿quién va a tomar allí intervención juntamente con usted? El diablo. Ahora, autoridad es poder legítimo. Es poder legítimo. La iglesia recibe poder legítimo de Dios. Mire esta definición. Pleno para actuar. Y real. El poder de Dios es verdadero. No es ficticio. No es mentiroso. Y ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, usted lo tiene que creer y lo tiene que tomar. ¿Por qué? Porque usted no puede seguir diciendo, vivo en necesidad, vivo en carencia. Algo está haciendo mal para que usted viva en necesidad. Algo está haciendo mal para que usted viva diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo, no tengo, no tengo. No puede ser que toda la vida no pueda, como tampoco puede ser que toda la vida no tenga. Cuando se trata algo para Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿no será que usted está fallando en tomar la autoridad, el poder legítimo, pleno para actuar y real que Dios ya le ha dado para ir contra el enemigo? Entonces, ¿por qué lo deja al enemigo avanzar cuando es el enemigo quien tiene que retroceder? ¿Por qué usted le cree al poder del enemigo para que él avance y usted no cree que tiene el poder de Dios para que el poder de Dios se manifieste en su vida? Entonces, cuando Dios abre estos ciclos de tiempo Moed o Kairos, que quiere decir lo mismo, es precisamente para eso, para que usted haga lo que nunca se animó a hacer hasta este día y cambie su situación. Entonces, si usted está cansado de ver siempre la misma cosecha, pues cambie la semilla para que también cambie su cosecha. Empiece a sembrar lo que no se atrevió a sembrar antes, por miedo, por vergüenza o por timidez, porque no sabe si le va a dar resultado. Póngase de pie. Esto fue lo primero que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén. Para cuando celebremos Pascua o Pesaj, necesitamos llegar purificados los corazones. Dice la palabra que Jesús es nuestra Pascua, el cual ya fue sacrificado por nosotros. Y dice la Escritura que es necesario que nosotros seamos nueva masa siendo panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Necesitamos ser sinceros y verdaderos. Necesitamos ser nueva masa. Por eso, el judío hasta el día de hoy, cada vez que celebra esta fiesta, se toma toda una semana en limpiar su casa de toda levadura. No puede haber levadura en ningún rincón de su casa, porque la levadura es símbolo de pecado, es símbolo de corrupción. Corrompe la vida espiritual, corrompe la santidad y corrompe la justicia. Por eso cuando hay cristianos impíos, injustos y pecadores, es porque se han dejado corromper por la levadura de su mismo pecado. Ahora, Dios no nos pide esa religiosidad de sacar la levadura natural de la casa, sino la levadura del corazón. Esa es la levadura que tenemos que limpiar. Esa que te infla y que te hace creer lo que no sos, esa es la levadura que hay que sacar. Exactamente. Panes, la levadura que hace en la masa, dice, forma panes de malicia y maldad. Pero el Señor dice que debemos ser nueva masa para hacer panes de sinceridad y de verdad. Entonces, ese pan, sí, otros van a poder comer. Pero, si seguimos siendo como antes, panes de malicia y de maldad, el que llegue a comer ese pan se envenena y muere. Por eso esta fiesta tiene que ver con purificación. Por eso esta fiesta tiene que ver con limpieza. Porque dice, Cristo ya fue el cordero inmolado por cada uno de nosotros. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no tenía maldición, por nosotros se hizo maldito. para que nosotros heredásemos su justicia, su santidad y su verdad.